Sé que no se puede Pero quiero verte una última vez Sé que tú no quieres Si aunque yo te entiendo Yo no puedo ceder A la idea de no volverte a ver A saber que no te va a tener Yo no te quiero perder Aunque sepa que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer Entre tú y yo todo va a desaparecer Pareciera mentira Que estuviste en mi vida Y aunque no se ganda Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Yo no te quiero perder Aunque sepa que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer No queda nada que hacer Entre tú y yo todo va a desaparecer Pero si era mentira Que estuviste en mi vida Y aunque no era un segundo Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía No, 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 no En tu habitación, aún siento tu calor Mujer, mujer Recuerdo la pasión con la que me miraste ayer En tu habitación, aún siento tu calor Mujer, mujer Recuerdo la pasión con la que me miraste ayer Oh, yeah Recuerdo la pasión con la que me miraste ayer